Si hablamos de avariciosos, Electro se lleva la palma. Se enfrenta a quien sea y como suyo, todo lo reclama. Pero si Spidey y Miss Marvel entran en escena, más le vale correr. Los dos trabajan bien en equipo e irán a por él. Suena la alarma del banco. Algo está pasando. Que alguien está robando el banco. Electro sale del banco con un montón de dinero. Nuestros superhéroes quieren ayudar, pero no se ponen de acuerdo. No saben qué hacer, así que Spidey entra en acción. Corre a por Electro, pero se complica la situación. Ahora le toca a Kamala, así que el brazo alarga. ¿Crees que vas a detenerme? Te vas a llevar una sorpresa. Los problemas de estos héroes llevan a otra colisión. Lo que ayuda a Electro a seguir con su misión. Podía haberme ocupado de Electro si tú no te hubieses metido de por medio. Te metiste tú. Spidey está enfadado. ¿Por qué hemos ido cada uno por su cuenta? Cuando estoy con los Vengadores, todo lo hacemos en equipo. La estrategia no funciona si solo actúa una persona. Así que buscan a Electro en su guarida rebosante. Es hora de acabar con el malo y de coger el dinero. Spidey tiene una idea y la cuenta con presteza. Necesitar ese trabajo en equipo del que me hablabas. Primero distraen a Electro y lo hace Spider-Man. Después es Kamala quien sigue con este plan. Spider-Man enfada a Electro que está a punto de estallar. Pero Miss Marvel le da el botón para robarle la electricidad. ¿Te has quedado sin batería? Spidey se toma un momento para descansar y Electro, muy enfadado en estas manos tan grandes, puede entrar. Ella lo lanza por los aires y le hace gritar. La situación han conseguido salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!